Vamos a hacerle una breve presentación a cada uno de ellos. Arrancamos por la esquina derecha con nuestro Dr. Baiter, conocido por su estilo de presentar, de dar la información. El irreverente de la nutrición. El irreverente de la nutrición, médico cirujano, especialista en anestesia, cuidado intensivo, creador del método Dieta Keto Perfecta. Un aplauso para él. Dr. Baiter, en esta esquina. Me tocó la belleza al lado. Me tocó esta mujer que es nutricionista, dietista de la Universidad Javeriana, coach nutricional del instituto y vine en España, 12 años, presentadora, realizadora del programa de nutrición, María Isabel Valderrama. No, no, que esta belleza. Bienvenida. A todos se les nota su... La primera vez aquí en el programa, ¿cierto? No. O ya había estado. No, María Isabel es de la casa. Yo traje 10 años de la casa. Ha sido presentadora de esta casa. A este lado izquierdo, también muy conocida por nosotros, muy de la casa, recibimos a María Bernarda Vergara, médica cirujana de la Universidad Nacional, con más de 20 años de experiencia en el campo de la medicina, estética y tratamientos exitosos para lograr el peso. ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! Para la doctora María Bernarda y mi amigo, mi pana, mi hombre, que ha sido coach de alimentación de Nicky Jam, Kate del Castillo, Mark Thatcher, Maduro Castillo, Marcelo Cezanne, entre otros. Él es Don Cone. ¡Come bien! ¡Andrés, bienvenido! Gracias, gracias. Feliz de estar acá nuevamente. Bueno, arrancamos con Marmar y Isabel. ¿Dónde nace y en qué momento de la historia de la humanidad se inquieta el ser humano por el concepto de alimentación saludable? ¿Cómo nace eso? Bueno, un concepto que yo prefiero llamar más alimentación consciente. Consciente, ok. Sí, porque ahora alimentación saludable es todo lo light, todo lo feed y ahí hay mucho… Hay una confusión por ahí. Sí, terrible. Entonces, yo pienso que es alimentación consciente. Pues la nutrición desde siglos atrás… Desde los cavernícolas. Desde los cavernícolas. Y yo pienso que de ellos es que en ellos tenemos que basar gran parte de la alimentación. Porque es lo que nos muestra realmente cómo fue lo que hizo evolucionar al ser humano. Bueno, entonces pienso que desde esta época empezó a manejarse el concepto de nutrición, de alimentación consciente, aunque era muy inconsciente en ellos obviamente porque lo hacían por la necesidad de instinto, de sobrevivencia, ¿verdad? Pero, bueno, ha venido evolucionando y desde hace unos años han sido muchas las vertientes que han ido creciendo, naciendo. Yo pienso que en la ciencia todo va evolucionando y lo que es hoy mañana no es, va cambiando, va modificando. Y yo pienso que uno tiene que tomar de cada una lo mejor. Yo, por ejemplo, si he estudiado medicina ayurveda, que viene de hace más de 5 mil años, tradiciones, hay maravillas allí para aprovechar con los pacientes, pero también en otras vertientes. Entonces, yo pienso que es la suma de todas ellas y ver qué es para cada persona lo que mejor funciona. Muy bien, nos vamos a las raíces, a los términos, a los conceptos. Doctor Baiter, ¿qué es nutrición y qué es dieta? Es un término difícil de entender porque para mí que no soy nutricionista y la gente me critica porque digo, me estoy metiendo en algo que es un terreno que no son míos. Yo le dije a mí, es que, y ahí viene la esencia del doctor Baiter, ¿no? Digo, digo, doctor Baiter, ¿por qué grita ahí y dice doctor Baiter, doctor Baiter? Digo, porque la gente, cuando estaba yo en cuidado intensivo trabajando, viendo a la gente casi morir, me llamaban así, ¿no? Doctor Baiter, doctor Baiter, regáleme tiempo. Y le dije, mira, el tiempo ya no te lo puedo regalar yo, porque el tiempo se construye con la alimentación. Y ahí va la palabra nutrición. Nutrición viene de lo que necesita tu cuerpo para hacer su metabolismo, ¿no? ¿Qué es el metabolismo? Es lo que yo como que se convierte en energía, que se convierte en neurotransmisores, que se convierte en músculo. En vida. Y en vida, exactamente. Y yo me alimento para eso, pero la gente hoy en día no se alimenta para eso. Entonces, para mí, la nutrición y la comida y lo que me alimento, es como decía Hipócrates, que la comida sea mi alimento y mi alimento sea mi medicina y mi medicina sea mi alimento. O sea, es volver al origen. No es la función del médico hoy en día, no debe ser recetar un medicamento. La función del médico es enseñar a la gente a que tome el control de lo que mete a su boca como esencia de esa nación. Muy bien. Doctora María Bernarda, todo objetivo de una dieta, de una nutrición, de un plan de alimentación, es entregar peso. Ese es el objetivo principal, porque nos hemos obsesionado con vernos de una manera... Con las medidas, con los estándares. Pero a lo mejor la salud no está tan chévere. Es que el objetivo de la nutrición es, como lo decía el doctor hace un momento, darle al cuerpo lo que necesita. El problema es que, tal cual como lo decía la doctora, esto empezó desde la época de los cavernícolas. Por algo mi libro se llama La domadora de mamús. Porque es con ese cerebro cavernícola con el que empezamos a relacionarnos con la comida, pero se nos olvidó que fuimos evolucionando y que durante la evolución fueron apareciendo nuevas cosas, nuevos alimentos, que empezamos a relacionarnos de una manera de pronto no tan adecuada con ellos. ¿Qué ocurre? Que el objetivo de la nutrición no es engordar, tampoco es adelgazar. El objetivo de la nutrición es darle al cuerpo lo que necesita. Pero cuando hemos perdido ese control, cuando nos hemos enredado en los diferentes conceptos, nos hemos empezado a relacionar de una manera inadecuada con estos alimentos, pues obligatoriamente empezamos a enfrentar un problema que hoy en día es una pandemia mundial, que es el sobrepeso. El sobrepeso se ha vuelto una pandemia con la que convivimos en el día a día. El 56% de la población del mundo está sufriendo o de sobrepeso o ya está en obesidad, incluidos los niños. Entonces, cuando enfrentamos este problema, pues se vuelve uno de los objetivos de la nutrición. Ahora, ¿que sea el objetivo para todo el mundo? No. Como lo digo en mis libros, planteo que el peso debe ser el peso que te permita tener un cuerpo que te ayude a desarrollarte como persona, a cumplir con tus objetivos y que fundamentalmente te haga feliz. Porque de nada sirve o que estés muy delgado o perfecto en un peso X si estás frustrado porque no puedes consumir algunos alimentos o de nada sirve que estés en obesidad si estás deprimido, queriendo cambiar tu vida, encerrándote, no queriendo compartir con los demás. Es que lo que debemos tratar de conseguir es ese equilibrio y el equilibrio es individual. Que se llama bienestar. Yo creo que ahí es la palabra clave, Moni. Vamos recogiendo entonces aquí la información en nutriciones, encontrar todos esos alimentos, nutrientes, vitaminas necesarios para que el cuerpito funcione y para que seamos felices. Vamos a entrar ahora en temas en terrenos. Don Cone, falta por esa introducción, perdón que te interrumpa antes de ir a este tema. Don Cone, ha sido un abanderado de agarrar cada caso de manera personal, de no generalizar, de no decir a todo el mundo le sirve esto. Las personas que has cocheado, cada una es un caso particular. ¿Cómo lo ves tú desde ese punto de vista? Claro, lo que pasa es que en el papel todo es chévere. Entonces, te mandan un plan, hágalo. Y no tenemos en cuenta y no escuchamos al asesorado, al paciente, sobre primero que todo la situación económica en que esté. Entonces, tengo que acomodarme a su presupuesto, a su estilo de vida y ven. Y a su necesidad. Sí, me gusta escucharnos porque detrás de los problemas de alimentación, o sea, detrás del gordito hay algo que no necesariamente es alimentación. Entonces, cuando uno empieza a escuchar y empieza uno a mandar planes objetivos y realizables, es cuando esto se vuelve un éxito. Porque cuando uno se sienta a comer feliz de lo que está haciendo, créanme que esto cambia y ya la gente empieza a tener el hábito de comer bien, que más allá de cualquier cosa, porque las redes nos venden muchas cosas, es estar bien con nosotros mismos, como decía la doctora, y ser felices. Entonces, el peso ideal, el peso ideal es de cada persona. Como yo me vea al espejo, que me permita subir dos pisos, correr dos cuadras y que esté bien y ser feliz comiendo. Ser feliz comiendo. Mire, yo ya me libré de la báscula, yo no me volví a pesar, si no es cuando voy al médico porque ya tuve de pequeña mis desórdenes alimenticios. Digo, lo importante es sentirme y verme bien, sentirme a gusto con lo que soy. Ahora sí, vamos a entrar en terrenos alegios para esta polémica. Polémica, porque según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que son imprescindibles, que son importantísimas las frutas que aportan una cantidad de vitaminas y nutrientes y aconsejan alrededor de 400 gramos de frutas al día. Doctor Baiter, para una alimentación saludable, ¿es necesaria la fruta? La OMS se equivocó. ¿Por qué? Y lo peor, no ha querido reconocerla. Ok. Si yo tengo unas políticas desde el año 1950 y las políticas me han llevado a que la obesidad pasara del 20% y le sobrepeso al 60% hoy en día de la población mundial, que la enfermedad metabólica que antes era del 20% pasara al 90%, que la diabetes pasara del 3% al 10%, que la prediabetes pasara del 15% al 35% y yo no reconozco que he hecho algo mal, el organismo que está arriba no reconoce que las políticas fallaron, estamos en la inmunda, las políticas hoy en día fallaron. Tenemos 9 de cada 10 personas enfermas metabólicamente, ojo, no obesas, enfermas metabólicamente y hemos normalizado la enfermedad, hemos normalizado que lleguemos hipertensos, con Alzheimer, hemos normalizado el dolor de cabeza. O sea, fruta no, la fruta es popó. Entonces, si yo quiero, exactamente, o sea, si yo le digo a la gente, yo quiero alimentarme para sanarme, doctor, ¿listo? Quite todo aquello que le hace daño, quite todo aquello, toda la vida, no, mientras que se sana. En ese periodo de sanación, que puede ser 6 meses, un año, año y medio, dos años, depende de la persona, pues hay que dejar todos los carbohidratos de la vida. O sea, esa es la forma como yo lo veo. Y entre esos, yo no puedo decir, es que la comida procesada tiene carbohidratos, es que la yuca y la papa yo sé que me engordan, pero es que la fruta tiene carbohidratos y que los carbohidratos de la fruta son lindos, ¿no? Para tu cuerpo, glucosa es glucosa independiente de lo que venga y fructosa es fructosa independiente de lo que venga. Y en ese periodo de sanación, debo retirar. ¡Bravísimo! Bueno, necesito que nos pongamos serio porque esta polémica está muy live. No, pero es que el primer bloque era más como de presentación. Más de presentación. Ahora sí, ahora sí. Doctora María Bernarda, el doctor Baiter dice que la fruta es una... ¡Mierda! Que es poco... Innecesaria. Que es innecesaria, que eso es malísimo. ¿Usted cómo lo ve como doctora María Bernarda? Bueno, yo decía hace un momento que llegó un momento en el que nos empezamos a relacionar con la comida, viéndola como es la culpable, es la responsable de todo lo que nos está pasando. ¿En qué momento los alimentos se volvieron nuestros enemigos? Si finalmente desde que éramos cavernícolas los fuimos descubriendo y lo que hemos hecho es que no hemos, o más bien hemos alterado la forma adecuada de verlos. Si yo veo la fruta solo como un carbohidrato, estoy olvidando que la fruta lo que me aporta es un complejo nutricional en donde vienen vitaminas, fibra, agua, minerales y fructosa. Yo no puedo ver la fruta solamente como la fructosa, la tengo que ver como un complejo nutricional que primero cuando me agrega fibra va a estar alimentando mis bacterias intestinales, mi microbiota, que más adelante, espero que hablemos de eso, son las encargadas de producir buena parte de los neurotransmisores que hacen que mi cerebro pueda tomar decisiones coherentes. Ahora, como lo planteo en mi método, el problema no es lo que te comes, el problema es la cantidad, la calidad y la frecuencia con lo que te comes. Esos son los tres pilares del método de los cinco no negociables. Entonces, si yo me levanto a comerme no sé cuántos gramos de fruta, pues muy seguramente no digo la fruta, cualquier alimento por saludable que sea, la misma grasa que ama el Dr. Baiter, si me levanto y me la como sin control en su cantidad... A toneladas. Pues seguramente no va a dar los resultados que es. Pero yo no puedo olvidar que el cerebro es el órgano más hambriento de todo el organismo. Tiene más de 100 mil millones de células que así tú estés durmiendo, disparan impulsos eléctricos para coordinar una cantidad de funciones metabólicas que si no tienen energía, pues no va a poder funcionar. Ahora, esa energía debe venir de la glucosa porque es que no hay otra energía que le pueda llegar a la célula cerebral que no sea la glucosa. Y la fructosa que sería el problema con la fruta, resulta que si yo la como en cantidades mis adecuadas, mi hígado está en capacidad de metabolizarla. El problema, como lo decía hace unos días en un post, es que todos los que fuimos de la generación de la guayaba tendríamos que tener hígado graso porque todos salíamos con el juguito de naranja, volvíamos al juguito de guayaba y luego nos daban el juguito de tomate de árbol. Eso no quiere decir... Y no tenemos hígado graso, Dr. Baiter. Eso no quiere decir que la fruta o el jugo sea lo adecuado, quiere decir que me como la fruta, me tomo el agüita, pero que si además le agrego azúcar de mesa, que es fructosa, más glucosa, pues seguramente voy a estar comiendo en exceso y eso fue lo que nos enfermó, no fue la fruta. ¿Tiene derecho a la réplica, Dr. Baiter? Porque Dr. Baiter dice que la energía la tomamos no de la glucosa, sino de la grasa. Yo no voy a tomar, o sea, yo no voy a consumir un alimento porque tiene el 2% del alimento tiene vitaminas y minerales cuando el 99% de ese alimento es azúcar al quitarle el agua. O sea, yo busco los minerales y las vitaminas y los alimentos de otros alimentos que no tengan el veneno, o sea, el azúcar. Primera razón, primera cosa. Segundo, el 33% de la población mundial tiene hoy en día adulta, hígado graso y no lo sabe. Eso ya lo dicen todos los estudios. Entonces, yo veo la alimentación desde la óptica de la enfermedad. Yo no puedo decir que un alimento, me digan, yo lo puedo consumir, pero, ojo, nunca lo consumas en la mañana. Pero segundo, no te comas más de dos porciones al día. Pero tercero, tampoco termines con fruta. Cuarto, consúmelos solamente en la mitad. Entonces, cuando a mí me dicen todo ese montón de restricciones, yo le digo, y si tienes hígado graso y estás enfermo, tampoco lo consumas. Empiezas a sospechar. Entonces, ya me hace sospechar que el alimento no es tan bueno como yo creo. Yo le digo a la gente, si la gente piensa que es que el cerebro solamente vive de azúcar, estamos en la inmunda, porque el cerebro original solamente, en realidad, prefiere mil veces más alimentarse de cuerpos cetónicos. Y los cuerpos cetónicos los produce mi cuerpo solito cuando yo decido comer grasas. Esa es mi visión. Es la misma como las personas hoy en día debemos alimentarnos. María Isabel, la parte de la relación con la comida a nivel emocional, porque tú eres muy, muy obsesionada con ese tema. Esto es muy técnico, muy científico. La célula, el metabolismo está bien. Pero ya cuando yo me aproximo a esa fruta, la bendigo, la pongo en manos del creador y digo, esto me va a caer bien. ¿Cambia un poco la dinámica, inclusive, química del cuerpo? Si no, la comino con culpa. Sin duda. Mira, nosotros somos seres tridimensionales. Somos cuerpo, mente, espíritu. Y cuando hablo de espíritu, estoy hablando de que busco ser mi mejor versión. Exacto. Y definitivamente cuando estoy frente a un alimento, yo puedo hacer de él mi amigo o mi enemigo, por llamarlo de alguna manera. Son mundos poderosos. Sí, si bien es cierto, yo también estoy muy de acuerdo cuando tú hablas de los 400 gramos, no es de frutas, es de vegetales y frutas. Y yo sí soy amiga de que la alimentación debe basarse en plantas y los carbohidratos de la fruta yo sí los restrinjo mucho. O sea, a veces que sea una fruta o dos porque soy también fan del manejo de la microbiota. Es un tema apasionante que debería para muchísimo. Hay frutas que sí me van a beneficiar. O sea, frutas como arándanos. Cada mes hay más investigación de arándanos, de kiwi, frutas que son claves para ello. Pero definitivamente los alimentos crean en mis emociones. Y yo de alguna manera determino si ese alimento va a estar bien para mí o no. O sea, yo he conocido gente vegetariana que por alguna razón le ha tocado comer carne y está en la conexión que hace en ese momento y no le sienta mal cuando llevaba 25 años sin comerla porque fue la circunstancia, fue el momento. Yo soy de la Academia Colombiana de Gastronomía y allí a veces uno se encuentra con esa divagancia de lo que hay realmente en las regiones porque es que a veces hablamos como que todo el mundo está en Bogotá y entonces aquí tenemos acceso a todo. No. Nosotros tenemos investigadores en el Amazonas, por ejemplo. Hay regiones donde son 400 tipos de frutas y vegetales lo que hay. En Colombia tenemos más de 400 frutas. Podríamos comer una diferente cada día. Entonces uno dice, ¿cómo lo que hay o qué hago porque hay tantas restricciones? Entonces es una combinación de muchos factores. Yo sí estoy de acuerdo en un hígado graso, cero frutas. En eso hay que ser estrictos. Yo particularmente. Porque ya está el hígado graso. Sí, exactamente. Y de prevenciones muchas hay que restringirlas. Para diabéticos tampoco soy tan laxa de que coman todas las frutas, no. Pero sí hay cada momento, hay cada circunstancia, hay que ver los hábitos de la persona, lo que viene en la memoria celular. Y en la programación neurolingüística. En la programación. Nosotros, la neuroplastia funciona de maravilla. Entonces hay que ver un conjunto de factores para decidir qué es lo de cada uno. Nos predisponemos, Moni, y decimos, voy a pecar, voy a cometer este pecadito. Y de una vez ya estoy yo ahí generándome una culpa. Ya le está vendiendo esa culpa. Vamos a pasar ahorita a un siguiente tema para que se vayan preparando y es el ayuno intermitente. Pero antes de eso quiero escuchar a don Kony, que está que se habla acerca de la fruta. Sí, es que con las frutas hay algo muy bonito, lo que decía el doctor Baiter, si ya te sanaste y estás bien, yo también digo, ¿por qué no? ¿Qué me pasó a mí? Yendo a todos los extremos, porque ahí están todos los extremos, ¿no? Entonces resulta que estoy asesorando a unos niños en el Chocó, por allá lejísimos, no les llega sino huevos, no les llega sino plátano y la energía que los niños usan, y me he dado cuenta con un seguimiento que he hecho, se la da el banano. Y me pasó en días de grabación con Kate del Castillo, días de 16, de 18 horas, que me lo dijo, cabrón, no me vas a quitar el banano. ¿Qué tiene el banano? El polémico banano. Entonces yo le dije, yo soy amigo de que la gente se sienta a comer feliz, no le voy a lo que me gusta a mí y lo que yo tengo como ley, no se lo voy a poner a usted, solamente porque a mí me gusta. Entonces lo escucho y resulta que en esas jornadas tan largas de trabajo no se imaginan la felicidad a uno que le daba y la energía, y tenía triglicéridos, colesterol, todo muy bien. Como también tengo las personas que no les gustan las frutas, no les gustan y me dicen, Andrés, no quiero. También tengo opciones en un plan de alimentación para mandarles. Entonces es lo importante de sentarnos a escuchar y transmitir la información bien para que las personas que estén en casa cojan de cada uno de nosotros lo mejor y lo apliquen a la vida real, que es otra. A la vida real, que es otra. Para doctor Baiter, ayuno. El ayuno se habla espiritualmente, bíblicamente, el ayuno para debilitar la carne y que el espíritu pueda conectarse mejor, debilitar esa carne con un ayuno, pero el ayuno se volvió una moda y ojo que tiene sus riesgos también, ¿no? Bueno, el ayuno es una estrategia de esta nación que tiene miles de años. Yo no es que esté ni en acuerdo ni en desacuerdo, estoy en desacuerdo de obligarme a no comer y yo le digo a la gente siempre, antes de aprender a no comer, hay que aprender a comer. Porque la gente hoy, en esta moda, si quiere hacer ayunas de 18, 20, 24, ya se convierte en un trastorno alimenticio y apenas rompe el ayuno, ahí viene la enfermedad. Porque le mete a su cuerpo lo que no debe meter. O lo que no se comió en esas 10 horas. Entonces, como ya no comí 18 horas, ahora en estas 6 horas me voy a comer lo que me dé la gana. Yo le digo a la gente, ¿por qué primero, antes de intentar no comer, aprendes a conocer tu cuerpo? A conocer a tu cuerpo que le cae bien. Y yo le siempre le he dicho, ¿cómo sé que estoy metabólicamente perfecto y sano? Cuando tú eres capaz, sin pensarlo, de hacer un ayuno inconsciente, más que consciente. A mí me gusta el término inconsciente, o sea, que yo sea capaz de dejar de comer 16 horas y no me di cuenta. Yo le digo a la gente, el doctor Baiter, ¿usted hace ayunos? Yo le digo, yo no hago yunos, yo desayuno a la 1 de la tarde o a las 12 del día. Porque a esa hora me da hambre. ¿Eso qué quiere decir? Que mi cuerpo está metabólicamente tan bien que capaz de usar mi grasa como energía. Pero no estoy pensando, me falta una hora para comer, me falta media hora, cinco minutos y luego me trago. Eso es insufrible. Eso es insufrible. Esa es mi visión sobre el ayuno. Doctora María Bernarda. Bueno, el ayuno, tal cual como tú lo decías, es milenario. Jesucristo hizo ayuno para poder... 40 días. Exactamente. Y desde ahí aprendimos todo lo que puede beneficiar el ayuno a una persona. ¿A qué es que sea obligatorio ayunar o que tengo que ayunar? No. Tiene beneficios increíbles para la salud cuando está bien orientado, bien dirigido y con un objetivo puntual. Porque no es lo mismo ayunar por una creencia religiosa que ayunar porque quiero bajar de peso que ayunar porque tengo un... Porque quiero rejuvenecer. Se utiliza mucho para el rejuvenecimiento, el ayuno. Muchas gracias. Si se refiere a mí, sí, estoy ayunando, doctora. Gracias, estoy ayunando. No es botox, es ayuno. Exacto. Es ayuno. Yo lo sé, yo lo sé. Eso estuvo bueno. No es botox, no es botox. Exacto. Entonces, no podemos negar el tema del ayuno. Pero es que lo que yo debo entender es que para poder lograr un beneficio de mi alimento, en mi método, mis pacientes comen cada tres horas. Es la frecuencia con la que comen mis pacientes, cada tres horas. ¿Por qué? Porque cuando yo recibo un paciente en mi método, mi paciente ya ha pasado por el ayuno, por la keto, por la bariátrica, por el balón gástrico, por todo. Es decir, los pacientes que yo recibo vienen porque ya se quedaron sin opción, porque ya los rechazaron en la EPS. Ya están perdiendo la ilusión. Ya están perdiendo la ilusión. Y ya han probado todo de lo que además sabemos que funciona. Un paciente que hace una keto y un paciente que está en condición de hacer una keto, increíble. Pero debo estar en condición de hacer una keto. Porque lo que decíamos ahorita, cuando tú le preguntabas a la doctora, la parte emocional, es que la parte emocional es bioquímica. La parte emocional necesita que mi cerebro esté apto para que yo pueda hacer una restricción controlada sin perder el control. ¡Buenísimo! La doctora María Bernada pidió turno. Pedí. Cogió el turno A1 para la doctora María Bernada. Y en cola está Don Connie. Y en cola está Don Connie. Concreto, por favor, agarramos todos los temas, doctora. Yo decía que en mi método las pacientes comen cada tres horas. Ok. Mi método tiene un punto que son los cinco no negociables y el cuarto punto de ese no negociable es la voluntad. Cuando estudié en la Universidad de California nutrición y emociones, entendí que la voluntad es algo que va más allá del paciente. Yo lo defino como no lleves al hambre física porque te va a llevar al hambre emocional. Y cuando te lleva al hambre emocional, tú pierdes el control de tus decisiones porque se activan áreas de tu hipocampo que traen ciertos recuerdos y tu voluntad está en tu córtex. Y en tu córtex tienes que llegar allí para activarlo y tu cerebro, cuando siente que estás con hambre, bloquea tu voluntad. Entonces es lo que decía, el ayuno es increíble si tengo un cerebro entrenado y preparado para hacerlo. Pero en un paciente con sobrepeso y obesidad que está desde su cerebro cavernícola, como lo he dicho en los libros, que siente que está con hambre y que el hambre lo lleva a sentirse en peligro, pues su voluntad va a estar bloqueada. Por ende, si yo lo que hago es controlar la calidad y la cantidad de lo que se va a comer, voy a controlar dos hormonas principales. Una que se llama la grelina, que cuando llega el paciente a el hambre, se dispara la grelina y activa ciertas áreas del cerebro que hace que el paciente pierda la voluntad y vaya a comer. Y lo vemos en amigos que dicen, bueno, yo me voy a comer esto ya, mañana ya lo arreglo, pero me voy a comer esta empanada. Y entonces, no, y no solo una, siete empanadas, mato el antobo. Y mañana arranco. Y mañana otra de los mismos. Entonces lo que yo necesito entender es que el ayuno es increíble para un grupo de personas, pero para otro grupo que no ha podido crear esa disciplina, hay que guiarlo, hay que llevarlo de la mano a que pueda crear esa disciplina para que a futuro, cuando logre haber creado esas conexiones neuronales que necesita para poder ir tomando esas decisiones constantes, pueda elegir el estilo de vida que quiera. Porque esos estilos de vida funcionan, pero necesito guiar a ese paciente que está solo, que ha fracasado, que ha intentado todo y por sí solo no lo ha conseguido. Y eso no depende de él, depende de sus hormonas y de las áreas cerebrales que pueda activar. Muy bien, Don Cone, ya para redondear el tema del ayuno y pasar a otro. Todos allá en la casa, todos ayunamos, todos. Ahora la gente por las redes sociales solamente quiere subir la historia diciendo rompí ayuno. Todos desde que nos acostamos a dormir nos levantamos. Y desayunamos. La primera comida el doctor la hace a las 12. ¿Qué es eso? Desayunar. Cada vez que alguien dice romper ayuno a una abuelita le cae una guapanela. Entonces, que dejemos la moda a un lado porque hay niñas que están haciendo retos. Yo llevo 34 horas, yo llevo 35 y rompen el ayuno, nos pasó con una pizza y una gaseosa. Sí soy. Porque creen que solo el hecho de ayunar, ya, eso ya, y puedo comer lo que quiera en cinco, Andrés, en cinco horas puedo comer lo que quiera. ¿Quién te lo dijo? Ustedes nombran a un poco de doctores que yo conozco. Ahí lo lees bien y lo escuchas bien, pues no lo estás escuchando bien. También la inmediatez de la red social de subir, de taggear para que te reposteen está llevando a las niñas. Esto lleva a problemas de anorexia, bulimia, trastornos alimenticios que son impresionantes y ya manejar eso ya es otra cosa, es otro cuento. Ok, ok. Es delicado y bueno, vamos a hablar ahora... De la grasa. De la grasita, sabrosa, deliciosa, sanadora que le encanta al doctor Walter. Y creo que se relaciona mucho con el tema del ayuno porque la manera de romper el ayuno, el ideal no es con algo que nos eleve el azúcar, sino con algo de grasa o con algo de proteína. Me encanta el tema, vamos a hablar de mi tema. Sí, señora. Está en tu salsa. Está en sus terrenos, doctor Walter, en este momento. La gente debe entender que al cuerpo, si hay un sustrato energético que le encanta, es la grasa. A tu cuerpo no le gusta el carbohidrato, nunca le gusta, tan no le gusta que solamente puede acumular 800 gramos, pero puede acumular 100 kilos de grasa. Todo el carbohidrato que tu cuerpo lo come, lo convierte en grasa, todo, casi todo, o sea, el 80%. ¿Por qué? Porque para tu cuerpo la grasa es el sustrato energético principal. ¿Cuál es el problema? Cuando yo como carbohidratos, eso me obliga a comer cada tres horas porque el carbohidrato hace ese efecto de que yo todo el día esté comiendo. Pero cuando yo comienzo a comer grasas hermosas, sanadoras, como le digo a la gente, la grasa tiene algo. Que me lo dijo Monigo, a mí la grasa me da náuseas. Claro, la grasa es completamente saciadora. Y cuando la gente come grasa y no come carbohidratos, en eso todos estamos de acuerdo. La gente, primero, la grasa es un sustrato energético de larga acción. Entonces, a mí no me da hambre. Y segundo, mi cuerpo le encanta, a mi célula le encanta la grasa. Pero para que mi cuerpo utilice la grasa como energía, debo dejar los carbohidratos. Porque el carbohidrato hace energía rápida, yo necesito energía lenta. Entonces, ahí es cuando le digo a la gente, debemos iniciar a comer la grasa que comían nuestros abuelos. Yo cuando pido la carne, me pido la carne con toda la grasa. El churrasco. O la gente le tiene miedo a comer el churrasco. El chicharrón. El chicharrón. Es una grasa que comían nuestros abuelos, es de grasa natural. Cómanse la carne del cerdo con su grasa. Eso llaman grasa saturada. Nuestro cuerpo casi todo es grasa saturada. Nuestro cuerpo no tiene aceite de oliva metido por dentro. No tiene grasa monogatural. Aceite de coco. No, nuestro cuerpo es grasa saturada. Es triglicéridos formados por ácidos grasos libres de cadena saturada. Saturado. Entonces, yo como grasa saturada porque es la grasa de mi cuerpo. Quema, no todas las grasas son buenas. De eso vamos a hablar ahorita. Pero yo quiero que la gente entienda que cuando come grasa se va a sanar. Para mí la grasa sana, pero si no se combina con carbohidratos. Ojo. Dejo con eso. Ojo. Ojo, Marisabel, la grasa. A mí me encanta también. ¿Cómo ha sido tu experiencia con la grasa? Sí, me encanta también. Pero no te noto la grasa, ¿eh? No, porque... Porque no como carbohidratos. Los desayunos no combino con carbohidratos, generalmente. O sea, rara vez me antojo de... Hago, no sé, una arepita, maíz, una arepita, yuca, rara vez. Pero generalmente, cuando yo desayuno con grasa, huevos, tocineta, o a veces le agrego vegetales, sí. Eso sí lo hago con mucha frecuencia. Llega uno perfecto, cuatro, cinco horas. Hoy, por ejemplo, estoy en ayuno y me siento perfecta. Está bien, tiene la reserva de grasita ahí que te da la energía. Y no sé, será el mediodía que volveré a comer, no sé. Pero la grasa me encanta. Me encanta porque eso da mucha saciedad, da tranquilidad, porque si uno se siente saciado, está tranquilo y perfectamente puede hacer sus actividades. Entonces, yo sí soy fantasma de la grasa. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, también en su momento catalogó las grasas como nocivas, como dañinas, como nuestros enemigos que generan infartos. Doctora María Bernarda, ¿qué piensa de la grasita? La grasa hace parte de los grupos nutricionales fundamentales y lo que siempre digo, el problema no es el alimento, el problema es la cantidad, la calidad y la frecuencia. Y la calidad, no cualquier grasa, tampoco. Por eso, cantidad, calidad y frecuencia con la que te comes. Pero yo aquí lo que quiero que tengan en cuenta es lo siguiente, que la grasa no la podemos ver independiente porque la grasa es un órgano endocrino, un órgano que produce hormonas y produce neurotransmisores y es la que se encarga, cuando estamos en exceso de ella, de producir algunas hormonas que se han relacionado con el proceso inflamatorio del cuerpo. El problema es la grasa que me como, no, el problema es lo que ha pasado con lo que he consumido y generalmente, sí, estoy de acuerdo, la grasa se acumula en el cuerpo, pues porque cuando hemos consumido en exceso carbohidratos, ha sido la grasa, el tejido graso, el que se ha encargado de almacenar todo el exceso que nos hayamos comido para evitar que todos hayamos muerto ya por un coma diabético. Claro. Entonces, lo primero que debo entender es que la grasa no es mi enemiga, la grasa es un órgano endocrino que se encarga de ayudarme a regular mi sistema metabólico, mi proceso metabólico. Ok, Don Cone, ¿cómo reaccionan tus celebridades, tus famosos, cuando les hablas de la grasa, de que pueden comer un chicharrón y una tocineta sana, no embutida, no empacada, sino la que uno compra en la fama? Hoy en la antipolémica, quiero contarles que me encanta la grasa. Pero todos están de acuerdo ahora, ustedes no hay polémica hoy. Pero cuando usted le manda la panceta y los huevitos al asesorado es feliz, pero están los casos como Moni. No me gusta, no la puedo ver, el olor. Entonces, ahí es cuando venga para acá y tengo opciones para ti. No mezclarla. Veo gente, entonces la panceta porque el doctor Baiter, porque Don Cone, porque todos dijeron, ah, pero es que usted también dice que el arroz y la papa. Entonces yo le digo, ey, vaya a leer a lo que le estoy diciendo y lo que todos los días como olor mojado. Digo, no mezclen grasas y carbohidratos. No, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque ahí es el choque, es el fósforo que le tiramos al bosque y se nos prende. No estoy de acuerdo. Es decir, queremos polémica, ¿verdad? Sí, claro, queremos polémica, hombre. Puntos de vista reales de cada hombre. Puntos de vista reales. Es que el punto está en el tipo de paciente que yo esté asesorando. Es el tipo de paciente al que yo estoy asesorando. Si el doctor Baiter está asesorando a triatlonistas como es él, que se van a comer el chicharrón, la grasa completa del cerdo y van a salir a hacer una triatlón, está perfecto. Y se lo van a gastar y lo necesitan y además les aumenta el desempeño deportivo y demás. Pero si yo estoy atendiendo a una paciente con sobrepeso y obesidad que está sentada 10 horas en un escritorio sedentaria, deprimida, estresada, pues yo no le puedo decir que se coma toda la grasa y que la grasa la va a sanar porque no es cierto. La grasa saturada se la comió por adelantado y por eso está en obesidad y en sobrepeso. Pero yo ahí tengo algo que decir. Yo no atiendo triatlonistas. La gente que llega a mí es gente obesa y enferma. Y yo les digo dos cosas. Uno, si quieres acabar con tu grasa corporal, tienes que comer grasa y no tienes que comer grasa. ¿Grasa para quemar grasa? Debe comer las personas, pero no hay calidad adecuada. Y les digo, segundo, no quiero que hagas ejercicio. Para poder bajar de peso, quiero que entiendas que no quiero que hagas ejercicio. Quiero que te concentres en tu alimentación. Porque aquí lo que te está engordando o adelgazando no es la falta o el acceso de ejercicio. Es que estás comiendo carbohidratos. Es el carbohidrato en realidad el que te está haciendo lipogénesis de nuevo. Es imposible que alguien que coma grasa pueda acumular la grasa otra vez. Es imposible. Porque para acumular la grasa necesito activar la insulina. Para formar triglicéridos necesito activar la insulina. Si yo como grasa, pero no como carbohidratos, facilito. Voy a acabar con toda mi grasa corporal sin hacer ejercicio. Yo no atiendo triatlonistas. Vuelvo y lo digo. Claro, pero es que si lo ponemos desde el contexto, como lo están poniendo, la señora que tiene 100 kilos, que está sentada, que en todo el día no hace más sino trabajar, se engordó comiendo carbohidratos que nos da la tierra. Comió empanadita, comió empanadita, claro, pero la empanadita se la fritaron, la empanadita se la echaron. Es muy chévere cuando vamos a hablar de los tipos de las grasas que podemos comer. Claro, igual es que si el paciente, es que el punto no está en solo nuestro proceso metabólico. Es que un paciente que no tiene la suficiente glucosa para tomar decisiones coherentes va a terminar comiéndose lo que se le atraviese por el cualquier lado. Y lo que tenemos que entender es que el cerebro, hay muchas células del cuerpo que funcionan con la energía que me pueden dar las grasas, pero el cerebro solo funciona con glucosa y eso no me lo pueden rebatir. El cerebro solo funciona con glucosa y funciona, y son 100 mil millones de células que requieren glucosa inmediata. Y la insulina no solamente la estimula la glucosa, las grasas también la estimulan, las proteínas también la estimulan. Y lo peor de todo es que cuando la estimulan empieza a haber una competencia en el torrente sanguíneo para ver si entran las proteínas, qué proteínas entran al cerebro, empiezan a competir con el triptófano. Si no baja la glicemia, el triptófano no va a poder entrar al cerebro, y si no tengo triptófano en el cerebro, mis emociones no me van a dar, mi cerebro no va a poder reaccionar de la manera adecuada. No hay acciones coherentes. Doctora Marisa, ¿hay algo que agregar? ¿Alguna réplica rápida? La única réplica rápida es que mi cuerpo no necesita azúcar para funcionar, cero. Porque mi cuerpo la produce. Si yo, les digo una cosa, yo nunca como carbohidratos, no es como algunas verduras verdes, pero, y hago deporte como loco, y mi cuerpo produce su propia glucosa por un mecanismo hermoso que se llama gluconogénesis. Pero ese mecanismo solo funciona si yo no activo la insulina. Entonces, yo mantengo siempre mi azúcar en 80, en 90, sin problema, sin comer nada de carbohidratos. ¿Por qué? Porque mi cuerpo utiliza de los triglicéridos el glicerol para formar mi glucosa. Entonces, no quiere decir que no lo necesite. Lo que quiere decir es que mi cuerpo es tan perfecto. Yo siempre digo una frase, mi cuerpo es una máquina perfecta, hermosa y sanadora. Que si le doy lo que le tengo que dar, él produce todo solito, sin necesidad de que lo tenga que comer. María Isabel, ¿qué va a pasar el 25 de mayo? Nutrición y emociones. ¿Qué es esto? Rapidito y agendemos a todos los televidentes, cada uno vaya pensando en su evento del momento, porque esta gente no para. Sí, vamos a hacer un evento en conjunto con una enfermera oncóloga y otra persona que es experta en liberación celular. ¿Por qué? Porque las emociones tienen que ver también con cómo está nuestro cuerpo definitivamente. Entonces, cómo la alimentación y las emociones van de la mano y cómo podemos liberar todas esas emociones que de pronto traemos incluso desde otras generaciones para que podamos estar más sanos y mejor nutridos. ¿Redes sociales para que nos agendemos con el evento? Sí, M y B, Rayita al Piso Coach Nutricional, es mi Instagram y en Facebook es María Isabel Valderrama slash Coach Nutricional. Quiero decir que me encanta María Isabel Valderrama. A mí me encantan todos. Y no la viene con ojos de celos. Usted también me gusta, pero ella me encanta. Yo a todos los quiero. María Bernarda, mañana va a estar en la Feria del Libro, en qué están, en qué pabellón. Agéndanos también. Claro que sí. Mañana, domingo 23, a las 4 de la tarde, voy a estar en una firma de libros de mis tres libros, La Domadora de Mamuts, Emociones a la Carta y el Método de la Domadora de Mamuts, en el pabellón 6, en el stand 314A. ¿Redes sociales? Las redes sociales son Doctora María B, escrito Doctora completo María B de Bernarda y Medicina para la Estética. Y nada, si quieres, si lo que hoy estás viendo en el espejo no te gusta y quieres cambiar tu relación con la comida, si quieres empezar a quitarle esa culpa que te genera el alimentarte, cada mes inicia un grupo. Ahí está. Numeral sin excusa. Ahí está. Don Cone tiene evento en Miami y ¿qué más? Yo tengo el próximo viernes 28 de abril en Miami, guía básica para una alimentación saludable. Vamos a estar con la coach de vida, explicando todo lo que estamos hablando para que la gente llegue y tenga la información que no tienen. Hay mucha desinformación, hay mucha vaina en la red, entonces estos espacios son muy bonitos para que la gente aprenda de una manera fácil y sencilla. Me encuentran en arroba Don Cone Come Bien o arroba la coach de vida que estamos organizando el evento. Doctor Baiter, doctor Baiter, doctor Baiter, ¿usted dónde va a hablar? Es llorando, así es, doctor Baiter. ¿Por todo lado va a estar usted? Quiero conocerlos a todos. Hoy estoy presentando mi libro en la Feria del Libro, en el Salón Grande, en el José Succión Silva, a las 5 y media de la tarde. Y tenemos 15 boletas, atención, 15 boletas cortecidas, doctor Baiter. Para que vayan a las 5 y 40 de la tarde y conozcan a su doctor Baiter, conozcan esta forma de comer para sanar. Hoy, 5 y 40, nos vamos a tomar allá fotos, vamos a abrazar y vamos a hablar del libro. Y le tengo el evento, este sábado 6 de mayo, invitamos a Nutriyermo, invitamos a Carlos Stroh y a Regina Carrot a un evento hermoso que se llama Super Sanar. O sea, cómo vivir sin miedo a enfermar. Pueden adquirir sus boletas en taquilla live. Va a ser todo un día de emoción. Vamos a bailar, vamos a tener energía, pero vamos a aprender lo que no debo y lo que debo hacer para vivir una vida sana de aquí a allá. Y para llegar a los 80, completamente sano. Así que pueden adquirir sus boletas en taquilla live. Nos acompañan, es ahí en el Coliseo Live, sábado 6 de mayo. Y tenemos boletas para ese también. Tenemos 50 entradas dobles para la gente de Bravísimo, que simplemente ponga y escriba ahí, quiero vivir sin miedo a enfermar. Bueno, tenemos entonces noticias. Vamos a entregar hoy 15 para la Feria del Libro, 10 para este evento y las otras 40 las vamos a entregar a lo largo de la semana en nuestras redes sociales, arroba Bravísimo City. Vamos con las 10 de hoy de la Feria del Libro. Hay un 15 de hoy. Hay un país invitado, hay un país importante, muy ligado a esta ambientación que tenemos en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Ese país es A. Venezuela. B. México. C. Bolivia. Ok, muy bien. Si sabe, conteste ahora. Y si no. Si no, entonces paga la entrada. Ahora trivia para el evento del 6 de mayo en el Coliseo Live. Del Dr. Baiter. Vamos a entregar 10 por hoy pendientes de las redes sociales, respondiendo con el numeral Bravísimo 2023. El Dr. Baiter es el creador de un estilo de vida, de una dieta. Sí. Esa dieta es A. Coma lo que quiera. B. Dieta keto perfecta. Sí. No coma fruta porque es una... Sí sabe. Conteste ahora. Y si no. Eh, metes la mano al Dr. Baiter. Y invierta a Dr. Baiter porque es un bravísimo gigante para estos genios de la nutrición.